Margarita 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 La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Oaxaca, a Merosa, a la capital La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Guajaca, menos a la capital Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Yo cuando di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Yo cuando di la vuelta, llorando se quedó La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Guajaca, menos a la capital La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Guajaca, menos a la capital Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Yo cuando di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Yo cuando di la vuelta, llorando se quedó La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Guajaca, menos a la capital La llevé a pasear, la llevé a pasear Al estado de Guajaca, menos a la capital Gózala, gózala, gózala Pero con Luis, y su teclado Ahí nomás, ahí nomás quedó este bonito tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.